Hola a todos, aquí estamos en el taller y listado presente, vamos a por el tercer vídeo, BMW R80 ST. Bueno, esto se trata de una BMW que estamos realizando tipo tracker, pero bueno, la verdad que tengo estas anglas aquí cerquita y prefiero hacer el vídeo de las anglas. Ya reconocéis estas anglas, las anglas 400, que no, que es la BMW en cuestión, la que estamos customizando a estilo tracker. Voy a apartar la hoja y os voy a explicar acerca de la moto. Lo primero, como veis, característico el colín tipo tracker y el depósito dos anglas adaptado. Habrá muchos puristas, gente aficionada al mundo de motor y que les gusta preservar los clásicos tal cual son, que les estará sangrando la vista, pero bueno, la verdad que opinamos es una combinación muy curiosa y ganadora. En cuanto a nivel de dificultad de estas reformas, pues la verdad que poquita, porque la parte inferior se mantiene 100% original y nos hemos centrado en adaptar un nuevo depósito y realizar un nuevo subchasis para instalar el colín. Digamos que es un colín tipo tracker suministrado, por cierto, por FiberBike. Luego ya la espuma aglomerado se llama esto. Esto está shaped, que es como las tablas de surf, que se hacen shapes, se moldean a mano y bueno, se queda monoplaza. Entonces, bueno, interesante el proyecto, horizontalidad, como en la mayoría de las customizaciones, a no ser que sea una chopper o over, que ya quedan más caídas con el culo más rebajado, pero en las customizaciones Brad, Scrambler, Tracker, Cafe Racer, se busca horizontalidad, que en este caso se consigue. Y la verdad que cada vez que veo esta moto me gusta más. Y lo que estaba diciendo, complejidad, pues de las que menos. La moto es muy, muy interesante, BMW R80 ST, se consiguen a precios bastante razonables, las más cotizadas son las R100, por su alto cubicaje, buenos frenos, caja de cambio deportiva, etc. Pero esta es una moto muy, muy apropiada y agraciada, porque son 800 centímetros cúbicos, llantas de radio, el mono amortiguador lateral, la verdad que la moto queda muy bien. Ya veis que aquí todavía queda trabajo de cableado, tema eléctrico, no está adaptado perfectamente, el depósito y el asiento, bueno, queda un huequillo por ahí a solventar, y del depósito sanglas nos faltaría el tapón y los grifos de gasolina. Pero bueno, por lo demás, la parte baja se mantiene 100% original, no hemos cambiado ni las llantas, nada, el chasis es el suyo, hemos alterado ligeramente el subchasis para que cuadre este colín, y por la parte delantera incluso conservamos el faro original y hasta su manillar. Lo hemos desgastado, porque estaba con mal aspecto, para aplicar pintura y que impregne bien. Ojo, en estos manillares, si los pintáis spray, pues bueno, sin problema, luego hay que tener cuidado de que no salte la pintura, pero si los pintáis con la resina epoxi, ya sabéis que con la resina epoxi toda pieza gana volumen, entonces aquí no importa que sea un poquito más grueso, de hecho hasta podría quedar más bonito, pero sin embargo, fijaos aquí que si con la resina gana volumen, luego no cerrará tan bien, no anclará tan bien. Guardabarros delantero, artesanal, respetando el mismo margen de inicio a fin, para que quede bonito, tamaño más que suficiente, y por la parte trasera hubiéramos querido poner la matrícula un poquito más adelante, pero claro, cumpliendo con esta inclinación, si llevamos la matrícula a esta posición, a la hora de amortiguar, pues pegaría directamente en la rueda con los daños que conllevaría. 800 centímetros cúbicos, una moto boxer, un cilindro por cada lado, y esta sería la caja del filtro del aire. Como curiosidad, o casualidad, o como queramos decirlo, tenemos aquí otra BMW R80 disponible, porque esta la verdad que todavía no tiene dueño. Se ha vendido recientemente la K1100RS para proyecto de customización, y la R80R estaría disponible, precio 3.200 euros. A ver si veis alguna más económica. Ojo, los 3.200 euros estarían sujetos a customización en el taller. Hemos puesto un precio atractivo, la moto está revisada, sonido excelente, es decir, el motor está mecánicamente al día, etc. Modelo de llantas de radios, 800 centímetros cúbicos, y está muy muy bien. La verdad que son prácticamente la misma moto, esta sería R80R, que ahí lo pone en la tapa lateral, y esta era la R80ST. Luego ya otras con el mismo sistema de radios monomortiguador lateral serían las GS, que estas ya son más cotizadas y en los últimos años han ganado bastante valor. Pero bueno, estas se pueden encontrar económicas, e igualmente estas, digo 3.200 euros, y es una cifra bastante económica, teniendo en cuenta que las R100, RS, están en cifras de 4, 5 o más. Y luego ya están las R90S o las GS que comentaban, que comentaba en cifras de 8.000, 9.000, 10.000, hasta 15.000 o 18.000, se han llegado a ver GSs. Pero bueno, ya eso para mí es un precio desorbitado. Entonces la verdad que esta moto, aquí tenemos que fijarlo todo bien, colocar las piñas, que las tenemos sueltas, hemos colocado los intermitentes con sus soportes artesanales o guardabarros, ha aprovechado o reciclado su faro original, que tiene un tamaño muy adecuado. Luego ya, ¿qué haríais con estos catadiópticos? ¿Quitarlos o los dejaríais? Y otra pintura, pintar las botellas o las dejamos en grises. Tampoco es que nos queramos complicar con este proyecto, no he dicho, este no es de cliente, sino que alguien si se anima, suyo puede ser. Y es un proyecto que siempre hemos tenido ganas, teníamos la idea, teníamos la moto, conseguimos un depósito, la verdad que en muy buen estado, algún toquecito tiene, esto es suciedad más que nada, luego no está, pero está en muy buen estado, y la verdad que luce genial. Entonces bueno, moto monoplaza, BMW R80 ST, yo creo que esta va a ser única. Si alguien tiene una BMW customizada a sanglas, con depósitos de sanglas, que levante la mano o que lo comente en comentarios, pero la verdad que es una moto muy chula. Y algo similar, que no he dicho, estamos haciendo ahora mismo en el taller, que se ve desde aquí, una Honda Dominator con un depósito Montesa. La verdad que customizaciones varias y muy chulas. Luego ahí al fondo tenemos otra moto que enseñaremos, a la que se adaptará a un depósito artístico, ya se verá, BMW R100 S. Esta es llantas de radios, 1000 centímetros cúbicos, matrícula provincial de Valencia, era V, luego los cuatro números y V. La verdad que una matrícula bien graciosa. Así que bueno, aquí está la moto. Si queréis verla desde algún ángulo, comentar desde abajo, y luego en algún otro vídeo que haga, por ejemplo, de la RC30 réplica, si me acuerdo, intentaré enfocar a lo que pidáis. Voy a anticipar, levanto el colín y os muestro cómo está reformado el subchasis. Está aquí, por un lado, un poco arqueado el subchasis, y esto es perfectamente homologable. No se puede alterar el chasis, que sería esto, pero a partir de esta curvatura hacia atrás, sería todo perfectamente realizable. Y ahora voy a apoyar este colín en el suelo, un momento. Otra cosa que están pensando, que aquí, como es un proyecto personal, de taller, vamos a un ritmo más lento, pero bueno, como os comentaba, son modificaciones rápidas. Estos son los reposapiés del conductor, y estos son los del acompañante. Que me temo que lo más acertado será no eliminar la pieza, porque así quedará reversible, si quisiera homologarse a biplaza, sino que directamente solo quitaremos el propio estribo. La caja de aire se mantendrá original, cableado, tema eléctrico, lo intentaremos reubicar de la mejor manera posible, y en breve habrá rodando una BMW bastante especial. Y había un chiste, a ver si me acuerdo, de Sandglass. Esto era un... Bueno, mejor lo dejo para el siguiente vídeo, que me lo contó mi tío hace un año o dos, y lo tengo que contar con gracia. Venga, nos vemos, hasta luego.